24 horas comiendo solo frutas vamos a ver qué tal nos va los voy contando durante el día les voy a enseñar las frutas y tenemos de todo un poco para escoger tenemos fresas tenemos caquis hay una piña luego la parto y la comemos las manzanas hay un aguacate uvas papayas hay dos papayas dos mangos bueno fruta y para elegir tenemos bananos ciruelas andarinas y manzanas yo creo que con esto podré sobrevivir hoy me quedan 12 horas todavía poco más para terminar el experimento quedarme 24 horas comiendo solo frutas vamos a ver qué tal nos va voy contando durante el día y cosa aquí tenemos nuestra primera ración de frutas que vamos a comer hoy va a ser un poco de uva estas fresas me las pienso comer todas de una tacada la piña mango aquí y la ciruela y son las 3 y 10 llevamos 15 horas sin comer y me siento estupendo ya veremos cómo seguimos durante todo el día los voy contando más chao bueno chicos aquí estoy aquí estoy de nuevo para contarles que llevo 19 horas sin comer nada más que frutas aquí tengo lo poco que me queda ya de las frutas que he comido he comido un mango media piña y algunas fresas y un caqui no tengo tan mala cara creo todavía pero ya empiezo a sentir como ganas de comer algo de sal o carne o algo pero no voy a ser fuerte y voy a continuar voy a aguantar lo más que pueda hasta mañana si es posible mañana ya desayuno con todos los juguetes venga hasta luego 21 horas sin comer ya estoy empezando a sentir mucha hambre me quedan 3 horas para cumplir y de ahí a partir de las 24 horas ya es lo que aguante de más si puedo aguantar hasta mañana pues bienvenido sea lo intentaremos estaba comiéndome aquí un pedacito de mango a ver qué tal solo fruta así que a mi cuerpo no le queda más de dónde coger que frutas solo se va va a alimentar de frutas está delicious esta papaya me encanta mente voy a comer más quieres abre la boquita está delicioso qué tal mi cara se nota un poco hambrienta verdad pues ahora lo que vamos a comer un poco de papaya aquí tenemos así que aquí no le enfoca esto un poco de papaya acabamos de pelar vamos a comérnola aquí está picadita y yo empiezo a sentir mucha hambre ahora qué ganas de comerme un huevito frito bueno nos vemos más tarde llevo 23 horas sin comer acabo de completar las 24 horas ahora mismo sin comer nada de comida normal solo con frutica lo he conseguido y voy por más porque estoy bien puedo aguantar hasta mañana vamos a ver intentaré aguantar de momento sí que tengo un poco de hambre pero me siento bien voy a aguantar más buenos días chicos aquí estoy en mi hora 36 sin comer ahora mismo siento que ya estoy muy débil no aguanto más me voy a comer unos la última fruta y unos huevitos aquí está voy a comer esa piña con la papaya un té y luego por consiguiente me comeré estos huevitos con almendras he logrado mi objetivo 36 horas yo creo que ya está bien me siento liviano me siento bien ha faltado una cosa también voy a comer pan un pancito con crema de maní vamos aquí a la nevera donde está la crema de maní aquí está este aguacate también me lo compré hoy está delicioso tiene una pinta fenomenal bueno pues está bien hacer esto de vez en cuando una vez al año cada seis meses está muy bien se siente uno como liberado de toxinas aunque la verdad que ya estoy un poco débil como que me hace falta algo de sal en el cuerpo bueno chao 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 Gracias.